Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás En base a lo que has traído Lo que nos viene en el signo Y a vos de darnos un beso En ese lado se la hará Sé que tu amor te cumple eso Te quiero conmigo Y puedo cambiar el mundo Pero no cambio la historia Te quiero conmigo Como te llames Para mi lo es la alcohol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!